I'm not a queen, or a monster, I'm a goddess of death. Cosmopolis cine Thor Ragnarok cierra los estrenos de la fase 3 del Marvel Studio para este 2017. La nueva cinta del universo cinematográfico de Marvel llegará a las salas de cine el próximo 3 de noviembre con Chris Hemsworth como protagonista de la cinta. Y aquí en Cosmopolis cine te tenemos todos los detalles, es por esto que te presentamos Thor Ragnarok inicia una trilogía sobre Hulk. Ya sabemos que Thor no la tendrá nada fácil en su nueva aventura, no solo deberá enfrentar a una mortal amenaza en Asgard, la malvada Ela, sino también perderá su arma más famosa y será desterrado a un planeta muy lejano donde deberá luchar como gladiador para poder sobrevivir. Se imaginan su alegría cuando estando ahí, en una arena perdida en el universo, se encuentra con su gran amigo Hulk. Somos amigos del trabajo, grita Thor encantado, pero ¿lo reconocerá este gigante? Recordemos que Hulk desapareció después del final de Avengers La Era de Ultrón y volverá a emerger en esta nueva aventura de Thor como el gladiador campeón en el planeta de Sakaar. Por los avances, podemos concluir que se unirá a Thor para salvar a Asgard, no sin antes darle una buena paliza al dios del trueno. Sin duda el estudio ha sido súper inteligente al crear una gran expectativa alrededor de la película con su gran campaña publicitaria. Y al haber filmado también una de las películas más graciosas del universo de Marvel, la cual, aún sin ser estrenada, ya se está colocando en el ranking de las 5 mejores películas de Marvel. Pero lo que ha causado una gran sorpresa entre los fans son las nuevas declaraciones del actor Mark Ruffalo, quien afirma que Thor Ragnarok inicia una trilogía para Hulk. Según ha declarado Ruffalo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feig, le comentó la idea de darle a Banner más protagonismo en un arco narrativo de tres películas, empezando por Thor Ragnarok. Con esta cinta, marcaría el ascenso de Hulk exiliado en el espacio, la próxima aventura de Avengers explotará su regreso para vengarse de todos aquellos que lo traicionaron. Esto suena bastante bien, aunque muy complejo, cuando consideramos que fue el mismo Bruce Banner quien decidió alejarse del equipo tras la cinta Avengers La Era de Ultron. De cualquier modo, confiamos en que Ragnarok explicará la manera en que el gigante termina en otros mundos. Finalmente, será interesante descubrir cómo evoluciona Hulk en Avengers Infinity War, una película que parecía destinada a concentrarse en la alianza con Thanos y que ahora luce determinante para el héroe Esmeralda. Al menos, ahora tenemos una certeza, el guerrero vivirá hasta Avengers 4. Ya para terminar, y como dato súper curioso, el actor Mark Ruffalo ha pirateado por error una parte del film de Taika Waititi. ¡Así como lo oyes! Accidentalmente transmitió una porción de Thor Ragnarok ayer por la noche, cuando tuvo lugar en Los Ángeles la premier mundial de la cinta, durante la cual Mark Ruffalo emitió un streaming a través de Instagram, pero se le olvidó terminar el enlace en vivo, dejando inadvertidamente que el audio de la película de superhéroes continuara escuchándose en el evento. El actor decidió apuntar su teléfono a la audiencia para captar el momento, pero al final puso su teléfono en su bolsillo, mientras que Instagram todavía estaba transmitiendo. 2.500 personas siguieron la transmisión en directo del film, aunque solo pudieron disfrutar del audio, ya que la imagen se encontraba en negro. En esta se podía escuchar al público presente en el teatro, disfrutando de todas las escenas. La retransmisión terminó 8 minutos después del comienzo del film, sin embargo, es poco realmente lo que pudimos escuchar. Así que más vale prepararnos para ver la cinta, la cual, por cierto, ha salido con increíbles críticas. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas sus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. Mandamos cariñosos saludos a Israel Santiburoncín, Santiago González, Kevin Oviedo, Alexandra Jiménez Cruz Dávila, Christopher Martínez, Mayra Vega, Besitos para ti hasta Honduras, Dariana Tejada Polanco, Saludos hasta República Dominicana, Miriam Cobo, Invasión Anime, Leomar y Hernández, Saludos a la gente hermosa de México, Yasso 2.921 Y en especial a Lule. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado Superman regresa en el nuevo tráiler de La Liga de la Justicia. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!